Buenos días a todos, les damos la bienvenida a todas las familias y gracias por acompañarnos en este acto virtual. Hace muchos años, un 9 de julio de 1816, representantes de cada provincia se reunieron en Tucumán para declarar nuestra independencia de España. Por eso nos reunimos para recordar esa fecha tan importante. A continuación escucharemos unas palabras de nuestros directivos. Hoy vamos a conmemorar un 9 de julio de 1816. Vamos a homenajear a todos aquellos hombres que lucharon y llevaron adelante nuestra independencia definitivamente de España. Así que vamos a hacerle un honor y un homenaje a cada uno de ellos. Bueno, en esta oportunidad vamos a dar la bienvenida a la bandera, a la bandera argentina, llevada por los nenes de la Sala Verde, a la bandera de Buenos Aires, portada por los nenes de la Sala Roja y la bandera de Herrera Zategui, que está portada por los nenes de la Sala Naranja y de la Sala Amarilla. Así que en cada una de las oportunidades estos abanderados fueron elegidos por sus compañeros. Así que, bueno, ellos se merecen un aplauso también. Buenos días, familias y niños. Un día, alguien en Tucumán abrió las puertas y el corazón para que una casa acunara nuestra historia como país. A esta casa no la tenemos que mirar más como una figurita. Esto será posible si podemos impregnar nuestros recuerdos y rememorar aquel glorioso día en el que una casa pasó a la historia. Nada más y nada menos que por ser allí donde se declaró nuestra independencia. El 9 de julio de 1816 imprimió una huella en el corazón de todos los argentinos. Marcó el inicio de un camino que hoy estamos transitando. Hoy debemos romper las cadenas de la injusticia, de la mentira, del egoísmo y luchar por forjar un país más justo y sincero. Y más fuerte en sus ideales, conservando sus tradiciones y costumbres. Y solo así seremos una nación libre e independiente. Muchas gracias, señor Claudia. Ahora entonaremos nuestro himno nacional argentino. ¡Gracias por ver el video! 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 Luego la pasión se llenó de olvido el contamar del amor ¿Cómo imaginar que la libertad no tiene sentido si a mi lado no estás? Cuando caiga el sol al atardecer echaré de dedos el calor de tu piel Llevaré en mi pecho todo lo vivido y aunque con olvido hayas pagado mi amor Intenté olvidar todo entre los dos pero no se tapa con las manos el sol Late corazón, no calles tu voz, largo es el camino pa'l que carga un olor Sueños de un amor, vivimos los dos, ya se ha vuelto polvo dentro del corazón Llevaré en mi pecho todo lo vivido y aunque con olvido hayas pagado mi amor Adentrito se apagó el querer, luego la pasión se llenó de olvido el contamar del amor Arroz con leche me quiero casar con una señorita de San Nicolás Que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar Yo soy la viudita del barrio del rey, me quiero casar y no sé con quién Con esta sí, con esta no, con esta señorita me canso yo Arroz con leche me quiero casar con una señorita de San Nicolás Que sepa coser, que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar Yo soy la viudita del barrio del rey, me quiero casar y no sé con quién Con esta sí, con esta no, con esta señorita me canso yo Arroz con leche me quiero casar Con una señorita de San Nicolás, que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar Yo soy la viudita del barrio del rey, me quiero casar y no sé con quién Con esta sí, con esta no, con esta señorita me canso yo Los chicos en las esquinas forman la tonta, la tonta Vean en todas las manos que ronda la tonta Las estrellas forman tonta cuando vuelan con el sol Y en el cantante del cielo la luna es un gran tambor A la rueda, rueda, a la ronda, ronda Los chicos en las esquinas forman la tonta, la tonta La tonta, la tonta, la tonta Vean en todas las manos que van a la ronda, la tonta De amor A la rueda, rueda A la ronda, ronda A la rueda, rueda A la ronda, ronda A la rueda, rueda Venimos acá, venimos acá Acá ¡Contá, Franquito, eh! ¡Hala que se están escondiendo! ¡Espera, espera! ¡Listo! ¿Sí? ¡Listo, señor! ¡Dale, franco! ¡Dale! ¡Listo, señor! ¿A quién? ¿A quién encontraste? ¿Dónde? ¿A quién, franco? ¿A quién? ¡Listo, señor! ¡Ahí está! ¡Piedra libre! ¡Piedra libre! ¡Piedra libre! ¡Vamos, vamos! ¡Piedra libre! ¡Piedra libre, ¿quién? ¿Quién? ¡Sí, parque! ¡Ahí está! Vamos a ahogar allá. ¡Piedra libre para allá, detrás de la cortina! ¡Dónde está León! ¿Dónde estará León? ¿Dónde? A ver, ¿dónde está escondido? ¡Acá está! ¡Acá está! ¡Bien! ¡Aleco, vamos! ¡Listo! ¡Esperá, esperá! ¡Listo! Esperá, le falta. Capate. ¡Ahí está! ¡Listo! Bueno, Alejo, vamos a buscar, vamos. A ver a quién encuentra. Piedra Libre Dafne ¿Quién más? Piedra Libre Maya Piedra Libre Alana ¿Quién más? Dale, sigamos buscando ¿Quién más? Piedra Libre Noah Piedra Libre Enzo A ver Enzo, Piedra Libre ¿Quién más? ¿Quién más? Piedra Libre Vale, muy bien ¿Quién más? ¿Quién más, Alejo? Piedra Libre Maya Piedra Libre Brune Piedra Libre Brisa Muy bien ¿Quién está ahí abajo de la mesa? Tomás Piedra Libre Tomás Abajo de la mesa Y atrás de los tachos Piedra Libre Si yo me pongo a cantar Musiquitas de colores Hasta bailan caracoles Al compás de los tambores Si me pongo a tocar Me acompañan los jilgueros Las alondran los ores Sale con sus cantos mañaneros Al tum 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 Al tum 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 Cuando me pongo a matear Al caer la tardecita El viento como al pasar Me silba su cancioncita Si me quedo en silencio Y viene la oscuridad Las chicharras y los grillos Me arrullan con suavidad Y si me pongo a pensar No hay un momento del día En que la música No alumbre mi vida Con alegría Al tum 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 Si yo me pongo a cantar Musiquitas de colores Hasta bailan caracoles Al compás de los tambores Y si me pongo a tocar Me acompañan los jilgueros Las alondran los ores Sale con sus cantos mañaneros Cuando me pongo a matear Al caer la tardecita El viento como al pasar Me silba su cancioncita Y si me quedo en silencio Y viene la oscuridad Las chicharras y los grillos Me arrullan con suavidad Con alegría Andalucía Y командihu Te ahogween Y days ¡Gracias! ¡Gracias! Hermoso cómo trabajaron todos los nenes y participaron. Les damos las gracias a los niños, a las familias, a los docentes, directivos, por su compromiso y dedicación. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. No se olviden de darle el OK al video y al canal de YouTube. Así que, bueno, agradecer a todos, a los nenes que participaron, a ustedes con los detalles y demás. Y, bueno, a las preceptoras, en este caso de turno mañana, a la señorita Natalia, Graciela y Andrea. Y de turno tarde a la señorita Mónica y a la señorita Inés, que fueron las que organizaron, compaginaron el video. Y, bueno, obviamente a nuestra querida profesora Nadia, que es la que se encarga de subir al canal y poner todo en orden. Así que, bueno, muchas gracias a todos, sigan cuidándonos y vamos, nos vemos en el jardín.